¿Qué fármacos antidiabéticos producen hipoglucemia y cuáles no la producen? Tenemos que irnos al mecanismo de acción. Entonces, empezando por los fármacos no insulínicos, no todos producen hipoglucemias, sino algunos de los que actúan sobre la célula beta. Sabemos que sobre la célula beta actúan lo que llamamos secretagogos. Estos son las sulfonilureas y las glinidas, que son los secretagogos clásicos, que actúan sobre los canales de potasio dependientes de ATP. Y estos siempre son causa potencial de hipoglucemias. Hay otro grupo de fármacos que actúan también sobre la célula beta, pero de una manera diferente, y son los fármacos incretínicos, los inhibidores de la DPP4 y los agonistas del GLP-1. Estos grupos terapéuticos, pese a actuar sobre la célula beta pancreática, no causan hipoglucemia, puesto que actúan de una forma glucosa dependiente. Solo actúan cuando hay una hiperglucemia y no hacen efecto cuando la glucemia es normal y, por tanto, causan las mismas hipoglucemias que el placebo. Por eso, ni los DPP4 ni los agonistas del GLP-1 han mostrado en sus distintos ensayos pivotales generar más hipoglucemia que el grupo placebo. Luego, por supuesto, la insulina también es una causa potencial y frecuente de hipoglucemias. Tampoco todas las insulinas causan las mismas hipoglucemias, sino que las humanas, como la NPH y la regular, son las que se asocian a más tasa de hipoglucemias.